La Corte Constitucional definirá si los jueces del país pueden o no usar la inteligencia artificial como herramienta para elaborar sus fallos. A este alto tribunal llegó la decisión de un juez de Cartagena que habría utilizado esa tecnología para fallar una tutela en un litigio entre una EPS y una madre de familia. Rocío Franco nos tiene la historia. Esto es ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial capaz de responder cualquier pregunta y hacer una tarea en segundos. La polémica está en que un juez de la República la utilizó para responder una tutela en materia de salud. La Corte Constitucional lo va a estudiar. Esta es la razón. Se trata el tema importante del uso de la inteligencia artificial, el ChatGPT y la administración de justicia. De ellos el objetivo es un novedoso y el segundo exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. El trámite ya empezó en la Corte Constitucional y expertos en inteligencia artificial ya le piden a este alto tribunal no limitar el acceso a esta herramienta. Nunca se va a poder reemplazar a un juez. Lo que sí va a ayudar es que pueda tomar la inteligencia artificial, le ayude a resumir 20 años de jurisprudencia y que el juez pueda tomar mejores decisiones y tenga más insumos para la toma de decisiones. La Defensoría del Pueblo le pidió a la Corte Constitucional valorar la herramienta para ser usada por los jueces, pero con límites. Resulta imprescindible establecer límites y controles claros en el uso específico de la inteligencia artificial, como en el caso del ChatGPT. Vamos a hacer el ejercicio, le vamos a hacer la misma pregunta que hizo el juez de Cartagena en la tutela en materia de salud y se la vamos a hacer en este momento a ChatGPT. Miguel, vamos a preguntarle, ¿la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha tomado decisiones favorables en casos similares de exoneración de cuotas moderadoras para menores autistas? Esto fue lo que nos contestó ChatGPT hoy. Hasta mi última actualización en septiembre del 2021, la información disponible indica que la Corte Constitucional de Colombia ha emitido decisiones favorables en casos similares. Pues esto fue lo que le respondió al juez de Cartagena la inteligencia artificial. Si es cierto, la Corte Constitucional de Colombia ha tomado decisiones favorables. Miguel, respuestas muy similares a una misma pregunta, ¿por qué la diferencia? Sí, la inteligencia artificial tiene una característica que es dependiendo del contexto y el entrenamiento que tiene hasta el momento, da la respuesta. Entonces es muy probable que dependiendo de quién le esté preguntando y sobre qué contexto le esté preguntando, ella va a dar respuestas muy diferentes. Y hay algo muy importante que hay que tener en cuenta que es que la inteligencia artificial tiene actualizaciones. Hasta el momento tenemos actualizaciones desde el 2021. La definición de cómo se debe aplicar esta inteligencia artificial en los fallos de la justicia queda ahora en manos de la Corte Constitucional.